Juntos os vamos a explicar, nos vamos a presentar esta aplicación móvil para el control horario que hemos desarrollado internamente en ORECA y que de hecho estamos utilizando desde el 1 de enero de 2018 para el registro de la jornada de los empleados de esta empresa y os haremos una demo en el que veremos un escenario en el que nosotros lo utilizamos para que veáis como ejemplo. Antes de empezar os voy a presentar la agenda de esta sesión. Vamos a empezar con una presentación de la aplicación y del contexto en el que os la queremos mostrar. Después veremos las características de la aplicación. Antes de la demo os explicaremos el escenario que os vamos a enseñar, después haremos la demo propiamente dicha y por último abriremos un turno de dudas y preguntas para que cualquier cosa que tengáis nos la podáis preguntar. Vale, como ha dicho mi compañera Lara, vamos a haceros una pequeña presentación. La aplicación que hemos desarrollado lleva a cabo el registro de las entradas y salidas de los empleados, así como el motivo y lugar donde se han producido. Esto al final va dirigido a aquellas compañeras que quieren saber qué está pasando en su negocio. Cuántas horas trabajan sus empleados y dónde se encuentran. Además, por otra parte, también cubre unos requisitos legales que se han publicado en el mes de marzo. Ha salido un nuevo real decreto ley por el cual la empresa debe garantizar el registro de la jornada de cada uno. Además de registrar esta jornada de los trabajadores, deberá conservarla durante un periodo de cuatro años y deberá permanecer tanto a disposición de los trabajadores como de los representantes lugares y de la inspección de trabajo y seguridad social. En caso de no tener este registro de la jornada, la empresa puede incurrir en infracciones. Entonces, ahora os vamos a contar un poco las características de las que consta esta aplicación. Las características principales de la aplicación. La aplicación de control horario de Horeca es una aplicación móvil, híbrida, desarrollada en tecnología SAP. Concretamente, utilizamos SAPUI5 para la interfaz de usuario e integramos los datos usando el mismo protocolo que utilizamos para otro tipo de aplicaciones Fiori que podemos estar utilizando desde nuestro Fiori Launchpad o desde un portal del empleado o un portal corporativo, que es el protocolo Data. Asimismo, la aplicación cumple con los principios de la estrategia de experiencia de usuario de SAP, que es SAP Fiori. ¿Esto qué quiere decir? Pues que utiliza las guías de estilos de Fiori, que es una aplicación simple de fácil adopción para el usuario y que es adaptable a cualquier dispositivo y además que es coherente con la experiencia de usuario que ofrecen otras aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día en el trabajo. Como os decía, es una aplicación instalable en dispositivos móviles, tanto en teléfonos como en tablets y que ahora mismo la tenemos desplegada para los sistemas operativos Android e iOS. La primera pantalla con la que nos encontramos en la aplicación es la de login, ya que esta aplicación cuenta con un sistema de autenticación totalmente integrado con SAP RP y con S4 HANA, ya que nos logueamos con los usuarios de SAP asociados a los empleados para los que queremos integrar los datos de fichajes. Una vez dentro de la aplicación, lo que nos encontramos es la pantalla principal de esta, en la que, por un lado, vamos a obtener una información mínima del empleado que se ha conectado, como por ejemplo el nombre, apellidos, departamento al que pertenece según la estructura organizativa de la empresa e información sobre el último fichaje que haya realizado, tanto si haya realizado ese fichaje desde la propia aplicación como desde cualquier otro medio que tengamos disponible, como un reloj o una entrada administrativa en el infotipo. Vale, y después contamos con la funcionalidad principal, que es la de fichar. Desde la aplicación podemos lanzar distintos tipos de fichajes. Estos tipos son parametrizables, en nuestro caso, los que tenemos ahora en funcionamiento son el fichaje de llegada, fichaje de salida, fichaje de llegada o salida y luego tenemos dos especiales que son para inicio y final de una salida de negocios. Estos son los tipos de fichajes que luego se procesan en la evaluación de tiempos juntando pares para conseguir el tiempo de la jornada. Por defecto, la aplicación registra fichajes de presencias. Por eso, si lo que queremos es, utilizando la aplicación, simplemente registrar que hemos entrado o que hemos salido, lo único que tenemos que hacer es elegir el tipo que corresponda, por ejemplo, llegada o salida y después pulsar el botón de fichar. Sin embargo, la aplicación también nos permite registrar absentismos. Esto es, por ejemplo, si un día me tengo que ir a media mañana porque tengo consulta médica, lo que hago es fichar una salida indicando como motivo un absentismo de permiso médico. Nosotros ahora mismo tenemos dos... Estos absentismos también son parametrizables. Nosotros ahora mismo utilizamos el de permiso médico y el de otros permisos. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería seleccionar el tipo de fichaje, entrada o salida y el tipo de absentismo, que en este caso sería de permiso médico. Vale. Otra de las características importantes de la aplicación es que utiliza geolocalización. ¿Esto qué significa? Que a la hora de realizar el fichaje nos compara la ubicación de ese fichaje con las ubicaciones que tengamos registradas en nuestra base de datos. Esta característica de la geolocalización es algo muy útil para empresas en las que los empleados no fichan siempre en una única ubicación o en una única sede, sino que están desplazados en múltiples localizaciones, como es nuestro caso, que fichamos tanto en nuestra oficina como en las sedes de los clientes en los que trabajamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? A la hora de fichar, la aplicación compara la ubicación que tenga en ese momento el dispositivo con la de los clientes que tenemos registrados en un radio dependiente del cliente o de la ubicación en la que sea. Esto es algo que se parametriza también. ¿Qué puede pasar? Pues una cosa que puede pasar es que la aplicación nos proponga la ubicación en la que estemos, por ejemplo, OREKAIT, en ese caso estaríamos fichando en nuestra oficina y que eso sea correcto o puede también ocurrir que la comparación de la ubicación que nos ofrece el móvil con la de nuestros clientes no sea correcta. En ese caso, la aplicación nos ofrece la opción de indicar no estoy aquí y mediante un texto explicativo indicar dónde estás o informar del error en el que se haya producido. Otra cosa que puede ocurrir es que la ubicación en la que se esté haciendo el fichaje no esté registrada en el sistema y entonces no nos pueda determinar en dónde estamos fichando. En ese caso, se nos ofrecen algunas opciones fijas como puede ser teletrabajo en el cual no se guardaría la ubicación o otra opción es la de otros en la que nosotros también mediante un texto libre podemos indicar en dónde estamos para después poder almacenar ese cliente como una ubicación no almacenada. Y por último, la aplicación tiene cuenta con una pequeña área de configuración donde podemos cambiar el idioma o podemos ver información sobre la propia aplicación como por ejemplo la versión que estemos utilizando y también cerrar sesión. Esto es algo obvio pero también es algo que nos permite que desde el mismo dispositivo también podamos fichar más de un empleado. Vale, y con esto ya pasaríamos a la demo, pero antes de empezar John nos va a explicar el escenario con el que trabajamos nosotros y en el que va a basarse la demo que vamos a hacer posteriormente. Vale, bien, como os ha comentado mi compañera Lara, os voy a hacer una visión general de los tres pasos que tiene el proceso que os vamos a mostrar. Podríamos dividirlo en primera parte, la entrada de tiempos, donde os mostraremos las diferentes maneras de meter la información de tiempos en el sistema, la propia evaluación de tiempos, que se ejecutará en un proceso nocturno generando tanto las presencias como las ausencias y luego, por último, el sistema de información donde será posible explotar la información que hemos almacenado en nuestro sistema. Vale, entonces, si vamos con la entrada de tiempos, en nuestro caso tenemos tres maneras distintas de poder registrar los fichajes. Por una parte tenemos la app de fichajes, donde hemos visto ya sus características principales. En segundo lugar tenemos los terminales de fichajes y, por último, tenemos la entrada administrativa que puede hacer el personal de recursos humanos de la empresa, para bien poder corregir los fichajes o poder introducirlos de manera manual en caso que algún empleado se le haya podido olvidar. Toda esta información que se introduce al final acabará en un único sitio, que es en el maestro de personal, en el propio empleado, en el infotipo de 2011, que es el infotipo de los hechos temporales. Ahí se registrarán todas las entradas, las salidas, así como los propios tipos de absentismo. Una vez que tengamos la información, tenemos que explotar la información. Esto lo hacemos con la evaluación de tiempo. La evaluación de tiempos, el infotipo de los hechos temporales y automáticamente nos puede generar tanto presencias como ausencias. También podemos calcular las horas extra. Nos puede ir generando contingentes de presencias o ausencias de manera automática o deducir de esos contingentes lo que sea necesario. O, propiamente dicho, podemos generar también conceptos de nómina que posteriormente se le abonarán al empleado. Y, por último, os enseñaremos cómo vamos a mostrar la información que hemos conseguido almacenar en nuestro sistema. Tenemos por una parte el sistema de información, que son informes estándar que proporciona SAP sobre la propia evaluación de tiempos. Y, luego, por nosotros también hemos desarrollado unos informes a medida que hemos introducido en nuestro portal de empleado de manera que tanto el empleado pueda ver los fichajes que ha realizado o su responsable pueda ver los fichajes de su propio equipo. Vale. Lo que, como queríamos empezar, era haciendo una serie de fichajes con la aplicación para después ver qué efecto tienen esos fichajes en la evaluación de tiempos y en el módulo de HCM. Entonces, lo que vamos a hacer es dos fichajes con dos empleados que tenemos de ejemplo para que veáis lo que hemos visto antes en las características de la aplicación en directo. Vamos a empezar con este primer usuario. Entonces, como veis, utilizamos la pantalla de login. Vale. Y nos logueamos con este empleado que, de momento, no tiene ningún fichaje. Entonces, en este primer caso lo que vamos a suponer es que estamos en un día de jornada continuo, vamos a hacer dos fichajes, uno de entrada a la mañana y otro de salida normal y corriente. Entonces, como os decía antes, por defecto, con la aplicación hacemos fichajes de tipo, de fichajes de presencias. Entonces, lo que hacemos es elegir tipo llegada y sin ningún otro, sin hacer nada más, pulsamos el botón de fichar. Entonces, lo que la aplicación hace es lo que os comentaba antes, comparar la ubicación del fichaje con la base de datos que tenemos. Y en este momento, como estamos en nuestras oficinas, ha detectado que la ubicación es Orecaite. En caso de que no fuera así, lo que os comentaba, puedo chequear la opción de no estoy aquí y escribir lo que correspondiera. Como es correcto, lo confirmamos. ¿Vale? Y entonces ya se nos queda como último fichaje el que acabamos de realizar. Ahora suponemos que han pasado ya unas horas y que es el momento de salir del trabajo. Entonces, hacemos otro tipo de nuevo, un fichaje de tipo presencia, indicando en este caso salida y volvemos a fichar. Y lo mismo que antes, en este caso, seguimos en la misma ubicación y confirmamos el fichaje. Esto sería un caso normal. Entonces, vamos a cerrar sesión y a entrar con otro usuario, en este caso, para hacer otro tipo de fichajes, en este caso, con absentismos, como os comentaba antes. Vale, nos lo veamos con este nuevo empleado y, en este caso, lo que vamos a suponer es que el empleado ha tenido una consulta médica a primera hora y va a llegar al trabajo un poco tarde, por lo que va a indicar que tiene como motivo un absentismo de permiso médico. Entonces, seleccionamos llegada y seleccionamos el motivo, que en este caso, como os digo, sería permiso médico. Igual que antes, pulsamos fichar para confirmar el fichaje. De nuevo nos indica que estamos en ORECA y confirmamos este. Y, por último, siguiendo con el ejemplo de que estamos en una jornada continua en el que solo hacemos dos fichajes, pues quedaría hacer una salida normal como la que hemos realizado antes. Una cosa que puede ocurrir es que el móvil, por algún problema, no nos ofrezca la ubicación o, lo que os comentaba antes, que no la encuentre con ninguna de las que tengamos en nuestra base de datos. Entonces, tendríamos que realizar el fichaje indicando un motivo. Por ejemplo, vamos a poner estoy en oficina. Y después, en el sistema de la aplicación, con el sistema que tenemos integrado, lo que nos permite es corregir estos fichajes o tratar los errores y ver por qué motivos son. Porque es una ubicación que no tenemos almacenada o porque ha habido un error técnico que no hemos podido, que no tiene ninguna, no podemos hacer nada con él. Vale, con estos cuatro fichajes ya tendríamos información para poder ver en el módulo de HCM que es lo que os va a enseñar ahora mi compañero. Vale, pues ahora vamos a ver cómo se han grabado estos fichajes en el infotipo que os estábamos comentando anteriormente, de hechos temporales. Vamos a ir hoy. Vale, este es el fichaje normal con una llegada, una salida. Obviamente, las horas es uno detrás de otro, todo seguido. No tendrá mucho sentido cuando se ocupe la evaluación de tiempos, pero aquí están los fichajes. Y luego podemos ver el otro empleado cómo ha grabado aquí los hechos temporales. Vale, eso es. Aquí tenemos los hechos temporales con el permiso médico. Vale. Ahora, para ver esto, hemos creado una track sanción a medida para gestionar los fichajes. Vale. Entonces vamos, por ejemplo, con uno de los empleados que hemos utilizado. Tenemos la opción de ver un resumen mensual o un resumen anual. Por ejemplo, podemos ejecutar el resumen anual. Vale, ejecutamos para este empleado y vemos que tiene todo absolutamente a cero. Vale, esto básicamente es por un motivo y es que no habíamos lanzado la evaluación de tiempos. Entonces aquí, en esta pantalla que hemos desarrollado hoy día, permite desde aquí lanzar la evaluación de tiempos. Entonces la vamos a lanzar. Vamos a obligar, porque tenemos los fichajes desde el 1 de enero de 2019, entonces vamos a forzar la retroactividad a 1 de enero de 2019 y vamos a lanzar la evaluación de tiempos. Esto se supone que en un entorno real pues será un proceso nocturno que evaluará todos los días los fichajes de los empleados. Vale, entonces nos sale el log y, bueno, ya tenemos la evaluación de tiempos y procesados todos los hechos temporales que teníamos en el infotipo de maestro de persona. Vale, entonces podemos entrar a cualquier mes y podemos consultar dichos fichajes. Vale, por ejemplo, ha entrado en febrero y aquí vemos que hay una serie de códigos colores que nosotros hemos definido internamente para indicar si los fichajes son correctos. El verde significa que es un fichaje correcto, que se acerca a la jornada teórica respecto a un pequeño margen. El amarillo indica que es algo menor que la jornada teórica y el gris indica que está por encima de la jornada teórica. Vale, en este caso luego tenemos un resumen donde nos muestra las horas reales y las horas teóricas, así como la bolsa. Y si queremos o tenemos dudas o queremos consultar cualquier día específico, simplemente seleccionamos ese día y vemos los propios hechos temporales. Vale, pues aquí vemos que entra a los 8 y 9, la ubicación la podemos ver, que es de ORECA y demás. Vale, entonces en este caso este es el empleado que tenía, que os hemos mostrado que hemos hecho unos fichajes de manera entrada y salida sencillas. Luego también tenemos otro empleado que es el que vamos a ver ahora. Vale, vamos a hacer lo mismo, le vamos a lanzar la evaluación de tiempos con retroactividad para que nos calcule las horas. y aquí tenemos a nuestro empleado con retroactividad. Este día 26 tenía un absentismo ya que ha ido a la consulta médica y estuvo en la consulta médica de 8 a 11.27, con lo cual el programa lanzar la evaluación de tiempos genera este absentismo y lo propone aquí. Pero en nuestro caso hemos creado un botón aquí que es desbloquear el absentismo que lo que haría realmente es validar este absentismo que se muestra que nos ha fichado el empleado en el momento de que nos presente el empleado administración de personal o la propia justificante, el propio justificante del médico y lo validaríamos y lo daríamos por bueno y en ese momento este absentismo viajaría al hipotipo de absentismos y lo deberíamos tener en el maestro de personal. Y esto es un poquito la pantalla medida que nosotros hemos desarrollado para hacer el control de los fichajes. Y también nos sirve de manera administrativa si la persona que gestiona todos estos fichajes debe corregir algún fichaje o debe ejecutarlo, siempre tiene la posibilidad de editar cualquier tipo de obra, borrar un fichaje incorrecto o poder crear un fichaje nuevo. Además de validar los absentismos como ya os hemos comentado. Ahora, compañera Lara, como hemos preparado también una consulta en el portal para que el propio empleado o sus responsables puedan consultar los fichajes. Así es. Tenemos en esta pantalla que nos ha enseñado John, tenemos una versión reducida publicada en el portal del empleado. Entonces, el empleado podría acceder a su listado y llegaría a una pantalla similar a la que acabáis de ver con John. En este caso, igual que ocurría con... O sea, en este caso también podemos elegir el mes o podemos ver el resumen anual y el empleado ya pulsando ejecutar podría ver sus fichajes en el mes actual. De la misma manera que hemos visto anteriormente. Incluso en un día en el que todavía no se haya ejecutado la evaluación podría ir viendo cómo van evolucionando sus fichajes en ese día. En caso de que el empleado sea responsable de un equipo tendría la posibilidad también de ver los fichajes de las personas que tiene a su cargo desde esta misma pantalla. Y con esto finalizamos la demo y ahora mismo abrimos el tiempo de que nos hagáis preguntas y nos consultéis dudas que os puedan surgir a través del chat. Buenas, Begoña. Realmente con la aplicación no se graba la ubicación del empleado. Lo que se recoge es online la aplicación la ley y la compara con las ubicaciones de los clientes de las sedes o de nuestro caso los clientes en los que trabajamos pero la ubicación del empleado nunca queda grabada en la aplicación. Sí, realmente para cubrir la casuística o definimos nosotros por ejemplo en nuestro caso tenemos varios clientes entonces lo que tenemos es grabada la ubicación de estos clientes para que la aplicación pueda comparar. En el caso de un comercial entiendo que grabarse estos clientes sí tiene que realizar los fichajes en alguno de ellos. Eso es y si no es un sistema que se va alimentando poco a poco que es lo que también nos pasa a nosotros muchas veces que vamos a un cliente nuevo para el que todavía no tenemos guardada esa ubicación y lo que sí que se puede es en un momento dado proponer esa ubicación para ser luego almacenada posteriormente. Si no se quisiera se puede inhabilitar se puede simplemente informar de dónde estás pero sin mandar la suficiente ubicación solo informándolo. Pero si al final sería en el caso de un comercial que va a ir a muchos sitios y que no igual esos sitios no son tan recurrentes como en nuestro caso lo que sería es ir ampliando cada ubicación a medida que va yendo. El tema del radio es más en cuestión de una ubicación lo que nos podemos mover dentro de ese cliente no es lo mismo ir a una fábrica en la que tienen kilómetros de superficie y que puedes realizar el fichaje en una puerta o en otra puerta o si vamos a un cliente que tiene una oficina como es nuestro caso en el que los metros son más limitados. Vale, en principio parece que no hay más preguntas por lo que vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos por asistir y si en cualquier caso tenéis cualquier duda o surge cualquier otra cosa. Ah, vale, bueno, pues lo que os decía que si alguien tiene alguna duda o quiere más información en concreto nos puede contactar sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.